Esto ocurrió más temprano, en Macuto, exactamente, en La Guaira. Hace un año derrotamos a la operación Gedeón en unidad cívico-militar-policial. En este momento, desde el castillo del Vigía, realizamos el encendido del fuego patrio de la antorcha, libertaria y bolivariana en el estado La Guaira. Carabobo, más que una fecha, es un tiempo infinito. Carabobo es la batalla que no termina, es la batalla permanente. Carabobo debe seguir siendo la batalla invicta por la vida, el primer lugar por la vida. La patria, la independencia. Que vivan nuestra patria, que vivan nuestros libertadores. En este encendido, de esta antorcha, de esta llamarada, que ha recorrido todo el territorio nacional, hoy presenta en el estado La Guaira. Es un inmenso, un inmenso compromiso. Cuando el padre de la patria, Simón Bolívar, expresa en la famosa carta de Jamaica de 1815, que la nueva Granada se unirá con Venezuela, si llegan a convertirse y formar parte de ella. ¡Viva la patria! ¡Inmensa llamarada! ¡Nuestra libertad! ¡Carabobo invicto! ¡Rumbo a los 200 años de la gran batalla, independencia o nada! ¡Viva nuestros libertadores y libertadoras de la patria de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Donde combatieron Pedro Camejo Negro I! ¡Primera lanza! ¡Lanza libertaria! ¡Hombres y mujeres a pie! ¡Hombres y mujeres a caballo! ¡La patria se hizo a caballo! Y en este momento, simultáneamente, guaireñas, guaireños e invitados especiales, nos unimos para ver encender esta llama. Que nuestra juventud, mujeres, fuerza trabajadora, adultos mayores, personas con discapacidad, motorizados, deportistas, cultores, religiosas y religiosas, el sector salud, seguridad, nuestras misiones sociales, nuestros movimientos sociales, nuestras semilleras y semillero, desde la casa de nuestro prócer, José María España, vienen con orgullo venezolano, caminando y levantando esa antorcha, esa antorcha de libertad, esa antorcha que hoy nos recuerda 200 años de esa gran batalla, de esta gran batalla de Carabobo. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva nuestro comandante eterno y líder de la revolución bolivariana! ¡Que viva, recordado con orgullo venezolano, Hugo Rafael Chávez Frías! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moros! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo heroico y vencedor! ¡Que viva nuestras venezolanas y venezolanos! ¡Que viva el poder popular! ¡Nuestras semilleras y semilleros de la patria! ¡En ellas y en ellos está la generación! ¡Esa generación de relevo, de amor y de sentimiento patriótico! ¡Este pueblo unido jamás será vencido en esta llama sagrada, en este fuego sagrado! ¡Libertadores y libertadoras! ¡Viva la patria de Venezuela! ¡Viva por siempre el nombre en la llamarada del libertador general en jefe Simón Bolívar! ¡Que esta sagrada llama por nuestra independencia y libertad recorre todo el territorio nacional y hoy se hace presente en el Estado de La Guaira hombres y mujeres con una aquilatada responsabilidad y lealtad al pueblo de Venezuela! ¡Misioneras y misioneras guaireños! ¡Que con amor representamos a nuestro Estado, a nuestra patria en el Congreso de la Patria dejando ese legado de amor y de orgullo patriótico! ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan nuestras héroes y heroínas de la batalla de Carabobo! ¡Semilleros de la patria! ¡Semilleros de la patria! ¡Jóven revolucionario! ¡Semilleros de la patria! ¡Aquí estoy! Próximo a cumplirse el bicentenario de la batalla de Carabobo con la cual se sella la independencia del pueblo de Venezuela Una histórica lucha se disputó en el campo de Carabobo Por primera vez las milicias fueron apoyadas por las fuerzas del pueblo Unos seis mil hombres fueron agrupados en tres divisiones para enfrentar a las tropas realistas lideradas por el mariscal de campo Miguel de la Torre Observando desde las alturas de Buena Vista llegué a la conclusión de que era imposible ganar al enemigo atacando de frente y por su vanguardia Así que ideé una táctica militar orientada a atacar por el flanco derecho al enemigo Así que decidí seguir por el camino hacia el centro de la posición defensiva pero antes reagrupar a las tropas en ambas direcciones Entonces el combate fue organizado en tres divisiones La primera comandada por el general José Antonio Páez La segunda liderada por el general Manuel Sedeño y la tercera fue puesta a cargo del coronel Ambrosio Plaza Y fue así que junto a mis leales combatientes nos impusimos magistralmente ante los realistas tras lo cual se inició una intensa persecución en contra del ejército español al cual se le atacó de frente ahora sí con infantería y por la derecha con caballería Mientras Miguel de la Torre le ordenó a la tropa de los lanceros del rey que atacara al ejército libertador pero esta unidad no sólo desobedeció la orden sino que huyó ante la embestida de las fuerzas patriotas con lo cual proclamamos la victoria lamentablemente los compatriotas Manuel Sedeño Ambrosio Plaza y Pedro Camejo no lograron ver el final de la batalla pues murieron durante la lucha gloria a sus almas esta batalla fue muy dura y sangrienta cada venezolano caído debió sentir en lo más profundo de su corazón el significado de la palabra paz paz que llegue ese mismo día 24 de junio de 1821 cuando consolidamos nuestra libertad y nos presentamos ante el mundo como el David que sólo necesitó 1200 patriotas para vencer a más de 6000 hombres del imperio español el imperio más grande de su época hoy estamos recibiendo el fuego patrio ese mismo fuego que ardió en todos los corazones de aquellos hombres y aquellas mujeres que lucharon por defender nuestra independencia por defender nuestra soberanía hoy ustedes continúan esa lucha por defender nuestra soberanía en contra del imperio más grande de la historia humana mi espíritu guerrero estará eternamente con ustedes no den descanso a sus brazos ni reposo a sus almas mientras el imperio estadounidense intente apoderarse de las inmensas riquezas naturales con que el supremo creador nos bendijo mientras mantengan en lo más alto la llama de la soberanía de la justicia social y de la libertad mi espada victoriosa estará siempre con ustedes viva Venezuela viva la patria violentos muchachos jóvenes semilleros de la patria de Simón Bolívar semillero viva la patria ¿alguien más lo que hay que la palabra del rey es ley? estos prisioneros han sido condenados para el siglo de la patria Simón 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 recuerda que a tu madre siempre la llevarás aquí en el progreso en la vida van a tener que pelear por una causa por el honor o por la vida libertad libertad Simón libertad no vamos a tener una república completamente libre sino abolimos la esclavitud libertad Simón libertad debemos hacer un manifiesto de los habitantes libres de la América española para lograr la emancipación política de España recuerden que ustedes no son españoles son criollos y cada día va a ser más difícil y respetan a un criollo juro por el Dios de mis padres juro por mi patria juro por mi honor que no daré tranquilidad a mi alma ni descanso a mi brazo hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo con tus bravos te apure y en compañía del general Ferriar con su ejército británico comandarás buenas noches para todos y para todas hoy la Guaira está de fiesta la Guaira se siente orgullosa de esta actividad hermosísima que hoy se está llevando a cabo en esta plaza Bolívar Chávez quiero expresarle a todos ustedes en nombre del pueblo guaireño la satisfacción que tenemos de tener ilustres visitantes en este momento para mí como gobernador del estado para nuestro alcalde José Alejandro Terán para todos los que hacemos vida en este estado cumpliendo funciones de gobierno y los que aquí vivimos le decimos que nos sentimos gratamente complacidos con su visita para mí creo que uno de los actos hermosos que hemos podido expresarle a ustedes del sentimiento que sentimos por nuestros pasados aborígenes y por nuestros hombres y mujeres que nos dieron libertad quiero también agradecerle y felicitar al joven José David Cabello verdad que vale la pena oír cómo se expresa cómo se siente el calor de este joven que estoy seguro tendrá un futuro muy hermoso igualmente quiero felicitar a Juan Silva y su valet una demostración más que hay talento vivo en este estado a todos ustedes a los que participaron en este hermoso acto vaya mi agradecimiento a los organizadores por supuesto y decirle que me siento verdaderamente orgulloso de haber presentado este acto y que estoy seguro será para bien de toda Venezuela estamos hoy conmemorando los 200 años que próximamente vamos a celebrar 200 años de esa batalla inmortal de Carabobo y hoy una vez más se ha hecho una sememblanza de todo lo que ocurrió hace 200 años dolor nos dio conocer como el gobierno de Colombia en agosto reciente de 2019 no quiso celebrar los 200 años del nacimiento de Colombia prueba de que cada día más se sienten sumisos y se sienten apegados a un imperio que lamentablemente no ha soltado el corazón de un pueblo que exige libertad nosotros en Venezuela sentimos la libertad en el alma en el corazón como nos lo dio Chávez y hoy ratificamos una vez más que el presidente Nicolás Maduro es y siempre será el presidente de la República Bolivariana de Venezuela a él le debemos su obediencia su respeto y a él le debemos estos actos quien dio instrucciones que se replicara por toda Venezuela a usted presidente recibe el cariño de los guaireños y guaireñas que viva la patria que viva Bolívar que viva siempre la patria esta patria grande la patria del libertador Simón Bolívar nuestro comandante supremo Hugo Chávez patria para siempre y hoy hacemos un justo reconocimiento a hombres valerosos de la patria lealtad absoluta a nuestra nación nuestra nación inmensa llena de gloria en esta imposición de la condecoración de la orden igual y España en su única clase al ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana invitamos al ciudadano gobernador ciudadano alcalde para la imposición de esta condecoración orden igual y España en su única clase con aprecio con orgullo de que ha hecho una labor extraordinaria sin duda nosotros los que venimos de nuestra fuerza armada nacional bolivariana sentimos como ha hecho esfuerzos para mantener a esta fuerza armada por lo alto estamos agradecidos y decirte que nuestra fuerza armada será para nosotros nuestra hija ilustre que recibirá siempre el aprecio de un pueblo te agradecemos con el alma y con el corazón el cariño que hoy te procesamos muchas gracias muchas gracias a mi general jefe recibo el nombre de toda la fuerza armada nacional bolivariana y con el compromiso aquí frente al pueblo guaireño de que vamos a combatir y a garantizar la soberanía en la nación sin descanso agresiva la lealtad de nuestro pueblo y el agradecimiento a la gente al ciudadano mayor general domingo antonio hernández lares comandante general del ejército bolivariano ya que para el año dos mil veinte era comandante de la red y capital hoy comandante general del ejército bolivariano hombre leal leal a la patria recibe hijo en nombre de los guaireños y guaireñas esta presea que sin duda representa vamos al estado la guaira se celebra o se conmemora una actividad de importancia la antorcha libertaria veamos palabras del ciudadano general en jefe vladimir padrero lópez vicepresidente sectorial de defensa y soberanía política y ministro del poder popular para la defensa bueno muy buenas noches que viva venezuela un abrazo desde aquí desde mi corazón de soldado y además expresarles el saludo revolucionario antiimperialista y chavista de nuestro comandante en jefe presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros saludo a todos los presentes al pueblo de la guaira señor gobernador general garcía carneiro mi amigo mi profesor mi maestro al alcalde a mi hermano señor diputado diosdado cabello rondón vicepresidente del partido socialista unido de venezuela y demás diputados y diputadas están presente hoy aquí saludar por supuesto a mis hermanos compañeros de armas generales y almirantes del alto mando ampliado aquí presentes comandante de la región estratégica comandante de las zonas operativas aquí presentes milicianos milicianas músicos militares oficiales saludar saludar a esta bella juventud que nos ha realmente dado una demostración de lo que es un teatro de primer nivel que belleza que nivel de para exteriorizar pues porque así como estoy seguro que llevan en su corazón la actuación el teatro la cultura también llevan en su corazón a cada uno de los que representaron aquí a bolívar a sedeño a plaza el negro primero lo llevan en su corazón y estar aquí en este escenario lleno y cargado de tanta simbología por supuesto aquí a mi espalda nuestro padre libertador con su espada desenfundada con nuestro mar caribe a nuestras espaldas con estas banderas con este fuego sagrado ha llegado a la guaira la llama libertaria que está recorriendo toda la patria festejando y celebrando por todo lo alto los doscientos años de carabobo decía en barinas el pasado veintiocho que carabobo en esta ocasión por supuesto no es cualquier ocasión es el bicentenario son doscientos años nuestro comandante Hugo Chávez nos invitaba a colocarlo de relieve en primer plano lo que él llamó el ciclo bicentenario lo estamos haciendo es el legado de nuestro comandante lo estamos haciendo vivo todos los días nos recordaba pues nuestro comandante Chávez nos enseñaba amar a la historia aprender a la historia pero decía que en barinas el pasado veintiocho cuando hace doscientos años comenzaron las hostilidades en ocasión de la campaña de carabobo yo invitaba al pueblo barinés así como me invito hoy al pueblo de la guaira al pueblo de venezuela no solamente a tomar esta celebración esta efervescencia este amor esta euforia patria no solamente para recordar la historia no solamente para vivir los hitos históricos y llenarnos de gloria no hace falta algo más es necesario recordar a carabobo sus doscientos años defendiendo a venezuela con las armas con lo que tengamos en la mano ante las agresiones sistemáticas pretendidas del imperialismo norteamericano así que es una reflexión que hago en esta hermosa tarde guaireña a celebrar por todo lo alto aquellas glorias pero de las generaciones del presente enfrentándonos enfrentándonos al imperio como decía el niño José David enfrentándonos al imperio más poderoso de la humanidad es necesario que nosotros también estas generaciones los más los más los más contemporáneos los más jóvenes los más muchachos los que vivimos el presente hoy en Venezuela también construyamos nuestras propias glorias porque si ciertamente vivimos y nos alimentamos de las glorias de nuestro padre Bolívar de todos nuestros libertadores y de todas nuestras libertadoras que derramaron su sangre para darnos la libertad esa palabra que tanto sonó aquí en esta plaza hoy la libertad la independencia la soberanía es necesario al pueblo de Venezuela se lo digo esta generación que vive el presente estas generaciones que viven el presente que viven el hoy de Venezuela debemos también construir nuestras propias glorias y vaya que ocasión para recibir la llama libertaria el fuego sagrado de nuestro padre libertador hoy en la Guaira un 3 de mayo 3 de mayo que más allá de las dimensiones de una incursión mercenaria una incursión financiada por el imperialismo norteamericano una incursión organizada financiada protegida desde la mayor base de operaciones de los Estados Unidos aquí en la región me refiero a Colombia más allá de las dimensiones que esa incursión quiso hacer sobre las costas de Venezuela nosotros vencimos allí la maldad vencimos la cobardía vencimos el imperialismo lo vencimos en las costas de Macuto un 3 de mayo con la acción del pueblo con los milicianos las milicianas la fuerza armada nacional bolivariana y los cuerpos policiales de la patria sumado por supuesto todos los sistemas y órganos de inteligencia del estado que una vez más dieron demostración de la cohesión de la articulación de la del nivel de coordinación que hay y que hemos aprendido a fuerza de duros golpes que nos han dado pero aquí está Venezuela de pie aquí está la república respirando aquí está Venezuela mostrándose al mundo invencible invictos ayer decía el comandante general invencibles hoy comandante general del ejército así que un 3 de mayo vaya ocasión mi general en jefe García Carneiro para firmar bueno esa resolución el día antiimperialista de la guaira porque fue realmente una agresión imperial repito más allá de las dimensiones del tamaño y del estudio militar que podamos hacer del análisis de la radiografía que podamos hacer señor almirante en jefe Remigio Ceballos desde el punto de vista militar más allá de ello nosotros vencimos al imperio lo vencimos lo vencimos con voluntad lo vencimos con autenticidad lo vencimos con patriotismo lo vencimos con sentido venezolano y nacionalista lo vencimos con el espíritu de Bolívar y lo vencimos con el espíritu de nuestro comandante supremo Hugo Chávez así que pretendieron algunos pensar que un mercenario movido por el dinero vacío por dentro lleno de odio envenenado para venir contra la patria que los vio parir un mercenario que no lleva nada en el alma no tiene códigos pretender venir desembarcar y organizar y organizar una acción armada que llenara de sangre todas las calles de Venezuela podrá un mercenario de estos cobardes pretender que le íbamos a colocar una alfombra roja y lo íbamos a recibir con flores papelillos y caramelos cuán equivocados han estado y creo que siguen equivocados con Venezuela no podrán con Venezuela mercenarios apátridas traidores empuñando armas del imperialismo contra patriotas aquí en la costa y en los mares venezolanos y es la forma pues del imperio norteamericano hacer la guerra no solamente aquí en Venezuela es característica acudir al mercenariato a contratar combatientes decía Maquiavelo cuando un imperio comienza a contratar y acudir al mercenariato perdió su sentido nacional y comenzaba su decadencia eso es lo que está ocurriendo hoy en el mundo la tercerización de la guerra no dan la cara no nos dan la cara pero nosotros estamos claros quienes quien nos hace daño quien nos hace sufrir estamos claro del enemigo que provoca un sufrimiento en el pueblo de Venezuela privándolo de medicinas en plena pandemia mundial lo sabemos pero no dan la cara tercerizan el conflicto y ahora lo llevaron al estado apure donde estamos dando como ustedes saben queridos hermanos y hermanas de Venezuela una batalla una batalla donde hay que tener paciencia estratégica una batalla inteligente una batalla que nos permita extirpar toda esa pretendida incursión de esos grupos armados colombianos terroristas narcotraficantes pretender venir aquí a nuestra tierra amada sagrada libertada por este hombre para el sostenimiento de la oligarquía colombiana con quien están conectados y suministrarle pues todo el sostén financiero a través del narcotráfico eso no va a ocurrir en Venezuela de aquí tendrán que irse aquí no tienen vida y aquí los vamos a expulsar con toda la fuerza y el amor patrio con toda la fuerza material y moral que tiene el pueblo de Venezuela porque si algo debemos estar convencidos es que esto es un asunto que lo vamos a resolver bajo nuestra doctrina propia de defensa integral que pasa por la guerra de todo el pueblo todos empuñando sus instrumentos todos desde su trinchera todos y todas con sus instrumentos a la mano pero con un propósito único que es Venezuela así que hoy 3 de mayo si decimos esto es una celebración estamos celebrando la victoria de Macuto la victoria contra el imperialismo la victoria contra el mercenariato la victoria contra los enemigos de la patria la victoria de los vendepatrias de los apátridas que se prestaron y firmaron un vulgar contrato para venir contra los venezolanos contra los niños las niñas los ancianos y hacer una especie de raza aquí en Venezuela que locura que estupidez pero bueno el tiempo cabalga a paso de vencedores y ya a un año de aquella victoria nosotros podemos decir Venezuela vive Venezuela existe Venezuela está de pie Venezuela respira su democracia más viva que nunca sus instituciones fortaleciéndose cada día más sus fuerzas armadas su fuerza armada nacional bolivariana más cohesionada y unida que nunca sus cuerpos policiales los órganos de seguridad ciudadana todos hombres y mujeres y pueblo de Venezuela unidos en el propósito de defender a nuestra querida y amada Venezuela así que mi saludo pues desde aquí como hombre de armas como ciudadano como compañero como venezolano y digamos mercenarios no podrán compatriotas que viva la patria Chávez vive leales siempre hasta la victoria siempre muchísimas gracias y hoy contamos con un soldado también revolucionario un soldado de la patria un hijo de Chávez un hijo de Bolívar un camarada compatriota bolivariano revolucionario que nos viene a dar un saludo bolivariano el ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón diputado de la asamblea nacional jefe del bloque parlamentario de la patria y primer vicepresidente del partido socialista unidos de Venezuela muy buenas noches a todas y a todos sobre todo a este hermoso pueblo de la Guaira un abrazo revolucionario solidario chavista un abrazo desde el alma querido gobernador Jorge Luis García Carneiro alcalde José Alejandro Terán querido hermano Laimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa hermano Remigio Ceballos comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana compañeros generales del alto mando militar al pueblo de la Guaira a los hermanos y hermanas que hoy nos ven y nos siguen que emoción estar aquí ¿no? en esta plaza Bolívar Chávez nada más estamos a las hermosas palabras de Laimir Padrino tendríamos que agregar que lo estamos celebrando en la plaza Bolívar Chávez casi nada casi nada y en verdad es un motivo de celebración estamos aquí celebrando la victoria revolucionaria una victoria significativa poderosa hemos venido de ataques del enemigo y cuando digo del enemigo digo el imperialismo norteamericano y sus lacayos en el continente recordemos veníamos nosotros de intentos de magnicidio un grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro veníamos nosotros de una invasión una invasión por allá por el estado Táchira por el estado Bolívar una invasión anunciada programada planificada planificada por el imperialismo norteamericano se llevaron a la frontera distintos personeros voceros del imperialismo llegaron allá a Colombia Colombia la de Santander no a Colombia la de Bolívar si fuese Colombia la de Bolívar estaría levantada contra el imperialismo la Colombia de Santander de la traición llegaron allá desde la OEA el jefe de la diplomacia norteamericana para la región o para Venezuela ahí estaban presidentes porque era una invasión aquel 23 de febrero los derrotamos los derrotamos ellos no se iban a quedar quietos y tampoco se van a quedar quietos en este momento se vinieron con una nueva invasión programada planificada financiada por el imperialismo norteamericano y de alguna manera pudiéramos decir que ejecutada por el mal gobierno de Colombia denuncias las hicimos con tiempo con mucha anticipación con nombres y apellidos coordenadas ubicación de los campamentos de entrenamiento se los dimos al gobierno colombiano jamás hicieron nada y no hicieron nada porque ellos estaban detrás de la operación una operación donde contrataron mercenarios norteamericanos cayeron detenidos algunos de ellos contrataron traidores a la patria traidores a la patria que defraudaron el honroso uniforme de nuestra fuerza armada nacional bolivariana por cuatro centavos los judas de nuestra fuerza armada nacional bolivariana afortunadamente nuestra fuerza armada nacional bolivariana en su gran mayoría pero una inmensa mayoría está compuesta de hombres y mujeres patriotas que defienden nuestra patria en cualquier circunstancia y en cualquier momento lo hemos demostrado un año ya hace de eso estábamos nosotros haciendo las denuncias esperando que Colombia actuara no, no actuaron los dejaron sí, mejor dicho sí actuaron los dejaron operar en su territorio libremente que compraran armas hoy si eso hubiese sido escuchen esto si eso hubiese sido un evento positivo para el imperialismo hoy estarían de fiesta ellos pero las derrotas no las celebran ni siquiera aprenden de sus derrotas ni siquiera aprenden de sus derrotas hoy estarían de fiesta y sería como aquel 12 de abril del año 2002 recuerden en Benevisión había unas entrevistas y decían no, en mi casa hicimos tal cosa y en mi casa grabamos tal cosa todos eran héroes de su golpe de estado del año 2002 y cuando el pueblo salió al frente con nuestra fuerza armada nacional bolivariana todos dijeron yo no fui yo no estaba yo no sé nada parecido ahora parecido ahora a pesar de haber un contrato firmado por el delincuente de Juan Guaidó un contrato firmado lo que ocurre es que no hay coraje para no decir otra cosa para admitir las cosas así como el comandante Hugo Chávez nuestro Hugo Chávez y no comparo a nadie con Hugo Chávez porque es incomparable el comandante Chávez dijo el 4 de febrero asumo la responsabilidad de este levantamiento militar mantuvo Chávez un muchacho para la época estos son unos irresponsables hace tres días estuvimos allá en el puente de de Altamira en el distribuidor un golpe de estado se fueron para allá todos de eso estábamos celebrando dos años se fueron para allá todos ese día se tomaron la foto cuando los derrotamos ninguno había estado ninguno comenzaron a decir que eso era una locura que a nadie la habían consultado pero se fueron a tomarse la foto así es la derecha venezolana irresponsable es mala no ama esta patria quisiera entregarla venderla ellos el acuerdo que tiene Estados Unidos hermano padrino es con el señor Juan Guaidó es que Venezuela se convierte en una colonia de Estados Unidos en un territorio protegido por Estados Unidos a cambio a cambio de que de entregarle todos los recursos naturales de nuestra patria ese es el acuerdo que tienen y por eso lo tienen ahí lo aguantan y él les dice yo les voy a entregar a Venezuela se equivoca cuando cree que lo va a entregar porque antes tendrá que pasar sobre el cadáver de la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas incluida gente de la oposición incluida gente de la oposición no podrán no podrán recordemos esos hechos de ese día después dijeron que nosotros planificamos la masacre de y dijeron que teníamos infiltrados lo cierto del caso es que vergüenza les debería dar a hablar sobre eso porque los aparatos de inteligencia venezolana le ganaron al aparato de inteligencia del país más poderoso del mundo que es la CIA y le ganaron con todo lo que dijo Vladimir Padrino con inteligencia con perseverancia pero también con audacia fuimos muy audaces intentaron no pudieron ahí está de recuerdo esa es la lancha ¿verdad? ese es el recuerdo que quedará para los más jóvenes intentaron venían en dos embarcaciones traían sus armas traían su equipamiento y traían odio ese contrato contemplaba la colocación está allí podemos leerlo colocación de minas de minas antipersonales que están prohibidas por todos los escenarios de guerra y que casualidad que ahora se las están usando ¿verdad? porque es la misma gente es la misma gente quienes hoy nuevamente equivocados agareren a nuestra patria desde Colombia no hacen sino olvidar la historia lo que vimos antes aquí este hermoso acto teatral donde estos jóvenes con su baile con su obra con su arte lo expresaban la victoria en Carabobo en un momento se vio claramente y me imagino que estaba así que las fuerzas realistas estaban rodeadas por las fuerzas revolucionarias rodeadas estaban en el centro y comenzó la batalla pues les volvemos les volvemos a decir ríndanse que están rodeados están rodeados de pueblo están rodeados de amor por la patria están rodeados del deseo infinito que tenemos la mayoría de los venezolanos de vivir en paz pero vivir en libertad no la paz de los sepulcros el que crea que la libertad que la independencia que la soberanía nos las van a regalar eso no es verdad la independencia la soberanía la paz debemos nosotros lograrla a pulso la estamos logrando ellos andan diezmados divididos cada quien por su lado con las peleas internas destrozándolo equivocándose todos los días voy a decir lo que decía el comandante Chávez o lo que dice el comandante Chávez ellos pueden equivocarse los que no debemos equivocarnos somos nosotros y cada vez que ellos se equivoquen nosotros ganar espacio en cada equivocación de ellos tres de mayo no es cualquier día no, no es cualquier día qué distinta sería la historia si esa gente hubiese triunfado qué distinto qué se estaría escribiendo en este momento el 23 de febrero no es cualquier cosa qué distinta sería la historia si ellos hubiesen logrado entrar aquí a Venezuela desde Colombia lo que ocurre es que el destino es el destino y la vida pues es implacable con los que se meten con Venezuela vean cómo está Colombia hoy más de 30 asesinados en las calles huelgas manifestaciones violencia represión odio contenido no hay para eso ni grupo de Lima ni OEA no hay imperialismo no hay Unión Europea porque es Colombia pero la procesión va por dentro los tambores van por dentro y ese pueblo más temprano que tarde levantará también las banderas de Bolívar no las banderas de Santander y levantará las banderas de la patria grande la Colombia de Bolívar es la hipocresía de quienes vieron y han visto y está en todos los medios de comunicación y hay constancia comunicacional que le han hecho a nuestro país y no han dicho nada o el mundo acaso no vio cuando explotaron un dron al frente de donde estaba el presidente de la república que país del mundo lamentó que autoridad lamentó y condenó la violencia o es que el mundo no vio claro después de algunas explicaciones que dieron los grandes medios que ellos mismos quemaron lo que traían hacia Venezuela que hoy se comprueba que se lo robaron según informe de ellos mismos ¿qué medio no vio eso? no contemos con los medios con las grandes corporaciones mediáticas la verdad nuestra tenemos que decirla nosotros todos los santos días tenemos que decir la verdad de lo que ocurre en Venezuela en todos los espacios que se nos presenten porque ellos no van a venir a decirla a veces nuestro pueblo duda porque la guerra mediática es muy grande excepcional extraordinaria contra nuestro país pero siempre nuestro pueblo saca termina sacando la casta de estos muchachos que estaban aquí de hace 200 años y si la batalla que estamos dando nosotros ahora en este momento yo no tengo ninguna duda con el perdón de los historiadores y de los que han escrito que es una batalla solo comparable con la batalla las batallas que se dieron aquí hace 200 años en aquel momento nos enfrentamos al imperio más poderoso de la época acaso a quien nos estamos enfrentando nosotros en este momento no solo al imperio más poderoso de la época sino al imperio más poderoso de todos los tiempos y como dice nuestro hermano Vladimir Padrino los hemos vencido y los seguiremos venciendo no podrán con nosotros se lo juramos por estos niños por José David y por los niños de la patria nosotros no podemos ceder no podríamos ceder nosotros estamos obligados a entregarles y obligadas a entregarle a nuestros nietos y nietas una patria libre soberana ese fuego sagrado lo recuerdo claro quizás García Carneiro recuerda hermano cuando llegó el comandante Chávez aquel 6 de diciembre y dijo traigo una llamarada por dentro recuerdas ahí en el aeropuerto traigo una llamarada por dentro el fuego sagrado y yo no lo entendía yo no llegaba a entenderlo porque bueno estaba llegando el comandante y era el fuego sagrado de dejar todo ordenado sabía el comandante a lo que se estaba enfrentando y nos pidió sobre todas las cosas unión por eso nos dio esa orden unidad lucha batalla y victoria eso no es un eslogan eso es una orden dada por el comandante Hugo Chávez y los chavistas de verdad debemos respetarla y cumplir la cabalidad unidad lucha batalla y victoria que algunas cosas no dependen de nosotros hagamos que dependan hagamos que dependan miren el que crea que ya estos ataques a Venezuela terminaron está viendo otra película no van a cesar no van a cesar entonces preparémonos nosotros para endurecer el espíritu y resistir todos los ataques creen ellos que van a rendir este pueblo por hambre ya no se atreven a invadirnos nos bloquean nos bloquean sancionan no nos permiten comprar medicina no nos permiten comprar alimentos bloquean las ventas de petróleo de oro cualquier persona que intente hacer negocios con el estado venezolano nuestro país es sancionado eso es una guerra es una guerra y lo hemos dicho una y mil veces y lo voy a decir aquí en la guaira este 3 de mayo día de la santa cruz ¿verdad? día de la santa cruz lo voy a decir hermanos de la fuerza armada de donde venimos y nunca nos hemos ido todo aquel todo aquel toda aquella que pida invasión sobre nuestra patria de ocurrir un hecho de esas características debe ser tratado o tratada como enemigo de la patria y debe dársele el trato que se le dan a los invasores porque nosotros no vamos a ir a una guerra con una quinta columna acompañándonos sería iluso infantil y absurdo si vamos a defender la patria la vamos a defender los patriotas y la vamos a defender contra cualquier invasor y contra cualquier vendepatria ese día 3 de mayo dimos una elección hicimos lo que teníamos que hacer fuerza armada y los días posteriores que emocionante los días posteriores desplegada nuestra fuerza armada nacional bolivariana desplegada las fuerzas policiales trabajando conjuntamente con el aliado más poderoso que puede haber el pueblo o no fue el pueblo los primeros que dijeron por donde entraron o no fue el pueblo los que los agarraron allá en Chuado no fue el pueblo el primero que informó a mi me llamó un pescador que estaba parado donde se paran los pescadores para ver por donde van los jureles que es la cosa y el vio una lancha que bajaron 22 personas decía el más o menos inmediatamente informó ese día escribimos un mensaje en las redes sociales tempranito desplegados de creo que decía algo así de occidente desde el sur y hasta del tamacuro pendiente al pueblo pendiente al pueblo y ahí está la respuesta de nuestro pueblo por donde iban pasando nuestro pueblo decía por aquí van y llegaron nuestras fuerzas armadas nacionales y llegó la policía y los capturaron hoy día están capturados todos creo que hay uno solo nada más que anda por Colombia solo uno que anda por Colombia y además condenados y además no solo condenados sino sometidos al desprecio de su pueblo por traidores por traidores sepamos hermanos y hermanas y con esto quiero terminar que así como los hemos vencido 30 11 de abril los hemos vencido 23 de febrero los hemos vencido 30 de abril los hemos vencido 3 de mayo los vencimos el 4 de agosto que no pudieron hacer eso los hemos vencido en la calle los hemos vencido en elecciones ese espíritu de victoria debemos mantenerlo encendido como esta llama que sea esta llama bicentenaria inspiradora de todas las batallas que tengamos que dar y la inspiradora de todas las victorias que vienen para nuestro pueblo que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la unión cívico-militar y nuestras fuerzas policiales también sumadas a esta hermosa unión cívico-militar policial y que viva el pueblo de La Guaira pueblo guerrero para defender la patria nosotros lo dijimos un día llegarán aquí pero de aquí no van a pasar trataron ni siquiera llegaron porque La Guaira hizo lo que tenía que hacer y me voy de propaganda así harán los tiburones de La Guaira Buenas noches queridos hermanos y hermanas del 2020 ha atacado la elección que dio la fuerza de la nacional bolivariana con el aliado más poderoso que es el pueblo de Venezuela también ha mencionado que el único acuerdo que tiene un gran modo de la administración estadounidense es que Venezuela se convierta en una colonia de Estados Unidos quien hoy agreden a nuestra patria no hacen otra cosa sino olvidar la historia la independencia la soberanía y la paz debemos lograrlas en unión cívoco militar también daba declaraciones el general en jefe Vladimir Padrino López quien ha indicado que es necesario que la generación que vive el presente construya sus propias glorias esto en referencia a todos los logros que ha tenido Venezuela para defender su soberanía y su independencia por otro lado el comandante estratégico del COFAN Remigio Ceballos y Chazo así como también el comandante del ejército bolivariano Domingo Hernández y el comisario Miguel Domínguez por otro lado fue firmado el DEA del antiimperialismo como júbilo regional todos los 3 de mayo con esta información yo despido este contacto adelante en unえ y y y y y y y y y Gracias.